Tenemos que ser capaces y dejar en el pasado el primitivo uso de las armas entre los pueblos. Bolivia rechaza categóricamente las acciones unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos en contra de Irán. Asimismo, condena el hecho de que Estados Unidos se haya retirado del Plan de Acción Interal Conjunto. Quiero decirles, a Estados Unidos no le interesa la democracia. Si así fuera, no habrían financiado golpes de Estado y apoyado a dictadores. No amenazaría con intervenciones militares a gobiernos democráticamente electos, como lo hace contra Venezuela. No le interesa los derechos humanos ni la justicia. Si así fuera, firmarían los convenios internacionales de protección de los derechos humanos. O las amenazas a los mecanismos de investigación de la Corte Penal Internacional. No promovería el uso de la tortura. No abandonarían el Consejo de Derechos Humanos. Y no separarían a niños migrantes de sus familias ni los pondrían en jaulas.